¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Una vez más su amigo y compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Minecraft. Recordemos que el primer Let's Play que sufrí de Minecraft fue para probar lo que fue el tutorial, que en realidad pues no lo jugué al 100% ya que son muchísimas cosas de Minecraft y también pues no quiero que sea tan... ¿Cómo les diré? Tan fácil el juego, sino que también pues a lo mejor vaya descubriendo las cosas. Y de todas maneras pues no... Si... De todas maneras, perdón, tengo a Zangoggle que pues cualquier cosa me podría meter a Google en algún momento y averiguar la información necesaria y nueva y adicional, ¿sale? Bueno, primero que nada como siempre darle las gracias de que estén del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero se la pasen también como yo. Yo me lo paso de lo lindo siempre haciendo lo que son los videos y espero pues ustedes también se la pasen súper bien. Algo que noté que la verdad a futuro nada más que tenga dinero y ya no sea tan pobre es que tengo ganas de comprar este... Lo que es el paquete de Skyrim. Como recordarán, yo soy muchísimo fanático de Skyrim. Entonces, ahorita no tengo dinero, pero a futuro pues espero podérmelo comprar. Entonces, ¿Qué me he dado cuenta de Minecraft? La verdad es que... O tal vez yo soy un tromado con Skyrim, pero he notado que la verdad Minecraft se parece muchísimo a Skyrim, duermes, cocinas, al mismo tiempo fundes, tienes que hacer misiones, buscar cosas, recolectar y casi lo mismo que en Minecraft... Perdón, que en Skyrim, solamente que en Skyrim hay más diálogos a diferencia de aquí. Pero en fin, vamos a comenzar a ver qué tal. Les agradezco mucho el apoyo del primer video. La verdad es que me sorprendió ver tantos comentarios, eso sí que me sorprendió. Y voy a seguir el consejo que me dieron al principio de que haga mi caza de tierrita. No va a tomar más no poder, humildemente pero un poquito de paciencia. Bueno, vamos a quitar todo esto, esperen, 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 esperen. Empezamos en el modo normal. Ah, una manzana. Bien, nada más quiero buscar un área... Un poquito desalojada. O un poquito más plana. Ah, miren, esta está accesible aquí. Tendremos agua... Todo esto... Bueno, aquí podría ser... Puedo quitar todo esto... Sí, aquí va a ser. Bueno, puede ser aquí. Sí, bueno, vamos a reconectar primero que nada la madera, que es muy importante, por lo que pude apreciar en el tutorial. De todas maneras, si llego a tener alguna duda, yo creo que fuera de línea, de todas maneras me voy a poner a... A jugar el tutorial para poder... Voy a seguir el consejo de uno de los suscriptores que me dijo que primero que nada hiciera una caza, previniendo, y vamos a hacer la caza ahorita de lo que va a ser tierra, para que podamos, pues, bueno, tener todo al 100%. Aquí ya tenemos esto, tenemos madera. Déjenme ver... Bueno, primero que nada vamos a crear los cubos. Creamos este. Bien, lo pongo aquí, de momento. Ahí está. ¿Y esto para qué? Para que podamos crear rápidamente lo que va a ser el... El hacha, que es la que me interesaría. Ok, me falta uno. Ahí está. Vamos, hacha, 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 hacha. Aquí está. Ya está. Para que sea un poquito más fácil de cortar lo que es la madera, poderla recolectar, podar todo esto. Básicamente voy a dejar lo que es la naturaleza completamente en cero aquí de esta parte de Minecraft. Quitamos esto porque también me va a estorbar. Vamos, 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 vamos. Tenemos semillas que también las podemos plantar. Eso las vamos a plantar más al futuro. Bien, aquí ya tenemos esta parte. Voy a quitar este árbol que está aquí. Y... Ahí está, ahí está, ahí está. Rápido, rápido, rápido. Rápido, antes de que oscurezca, porque... Bueno, yo me imagino que en el modo normal, pues deben de salir lo que son las criaturas de la noche. Quitamos esto para no gastarme el hacha. Súper bien. Yo, sinceramente, lo que estaba pensando es, primero que nada, hacer una especie como de... Pues... Pues... ¿Cómo sería la palabra? ¿Bunker? O cueva, yo creo subterránea, por parte de nosotros. Para que podamos acceder. Entonces, toda esta parte... Bueno, aquí recojo esto. Me voy a meter aquí abajo. Voy a hacer una entrada aquí para ir descendiendo. Porque también tengo que encontrar lo que es el hierro, entre otras cosillas. Para poder estar preparado para lo que es la pelea. Bueno, contra los creepers y otras cosas que debe haber por ahí. Bien, tenemos madera. Vamos a crear carbón. Previniendo, antes de que vaya a oscurecer. Y... Pero necesito crear el horno. Para lo cual... A ver... No recuerdo bien. El horno que necesito... Necesito... Guijarro me lleva la... Ah, pero me parece que aquí por el agua... Había... ¡Ay, un porquito! Bueno. Este es guijarro, me parece. No, es tierra. Vamos, vamos. Rápido, rápido. No. Pensé que era... Pensé que era guijarro, pero no. Bien, 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 bien. Esperemos, esperemos, esperemos. No me puedo alejar mucho. Porque si no me voy a perder de mi mesa. Que está de este lado. Mientras, ya la perdí. Ah, sí, ahí está. Quitamos esta. Quitamos esta. Bueno, vamos a aplanar toda esta área. Rápidamente. La duda, o el problema ahora, mis queridos compadres, y sabroso, en suscriptoras, va a ser que tengo que conseguir el guijarro, pero, como nos iniciamos en el mundo, no tengo ni código de idea de dónde puede haber el guijarro. Entonces, vamos, vamos, vamos. Tengo tierra. De todas maneras, la tierra la usaremos para... lo que es, este... crear, a lo mejor, una especie de... de muro en esta parte. en caso de hacerlo, de ser necesario. Bueno, ahí va... lo que es... Bueno, nada más recordemos... Tengo el mapa, me parece... Ahí está. Quitamos esta. Y ponemos el mapa... aquí. Ok. A ver, vamos a ver... Ahí está. Estamos en la latitud 189. 66. ¡No! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Ahí está. Ahí está. Bueno, primero que nada, vamos a... nada más recordemos que estamos en esa latitud. Y por acá debe de haber... rayos. Hay muchas cosas, pero no veo... absolutamente nada de guijarros. cristal. Cristal. Rayos, rayos. Concribir una cuevita... o algo así por el estilo, pero me parece que no hay nada. Vamos a ver. Estamos en la latitud... 100... 100... ¡Ay, caramba! Creo que han perdido. Ok. Ahí está. Estamos por acá. Sí, 189. Aquí está. Bueno, vamos a seguir avanzando de este lado. porque no encontré absolutamente nada de guijarro. O una pequeña cueva. La verdad es que una cueva me hubiera caído muy bien aquí. Pero, pues no. No hubo nada. No tuvimos suerte. Rayos, necesito guijarro. Tiene que haber algo. Algo por aquí. Algo. Una vaca. Me hubiera encantado una cueva aquí, pero no veo absolutamente nada. A ver aquí. Métete. ¡Uy! ¡La madre! ¿Qué es eso? ¡Súbete, súbete, 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 güey! ¡Súbete! ¡Ah! Bueno. Ok. Eh... Viendo la situación, sinceramente, que veo que no voy a encontrar absolutamente por el momento nada de guijarros. Eh... Yo creo que voy a acabar lo más rápido posible. Voy a crear ahorita la... La pala. Y, eh... Con la pala, eh... Pues irnos más rápido a lo que es al... Rayos. Salte, 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 salte. Que por ahí vimos que una especie como de pulpo. Pulpo asesino, hijo de Zupin Floyd. Eh... 189... 205... Quítate, quítate. Ahí está. Entonces rápidamente recolectemos madera para que podamos crear la pala y con la pala poder descender y rápidamente crear lo que es el horno. Entonces, pues... Ah, no contaba que iba a escoger a lo mejor un lugar, sí, algo complicado. Pues para poder crear nuestra humilde casa. Entonces dejen un apuro porque ahí ya se ve medio oscuro. Pala... Aquí está. Bien, creada la palita. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Genial, como soy estúpido. Se me olvidó el pico. Ok, vamos. Pico, 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 pico. Genial. Eh... Ok, espera. Creamos, creemos, creemos, creemos. Ahí está. Necesito crear los palos. Ahí está. Y creamos rápidamente el pico. Ahí está. Bien. Ahora cambiamos este. Quitamos... Esta. Arbolillo. Ponemos el... No. Quitamos esta. Ponemos el piquito. Listo. Y rápidamente a cortar, a picar lo que es el guijarro. Sí, qué bien, maestro. Qué chulo. Ah, maravilloso. Maravilloso. Ver aquí. Ah, miren. Lo necesario para que pueda hacer el horno. Y después, claro, está. Vamos a hacer lo que es el... Eh... Lo que es el horno. Rápidamente. Picamos, 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 picamos. Creo que ya tengo lo suficiente. Rápidamente. Subimos, subimos, subimos. A ver aquí. Me falta... Ah, cómo soy tonto. Ok, me faltan dos más. Dos más, dos más, dos más. Dos más rápidamente. Venga, venga. Métete, métete, métete. Bien. Aquí, previniendo. Cualquier cosilla. Corto este. Muy bien. Nuestras escaleras todas chundas. Ah, una manzanita. Me la llevo. Comemos. Porque no tenemos mucha cosilla. Come, 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 come. Eso, chiquito. Bien, entonces. Y rápidamente a crear el horno. Bien, entonces. Ya con el horno lo vamos a poner de momento aquí. Rayos, ya está oscureciendo. Qué bien. ¿Qué necesito para crear la cama? Lana. Hija de tu pinfloy, ven acá. ¡Ven acá! Me lleva. De haber sabido. Y había visto varias. Aquí hay otra. Pero esta es negra. Me lleva, me lleva, me lleva. Pues también te mato. Ven acá. Bien. Ok. Diantres. Necesito crear las, 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 el carbón para poder crear rayos que no venga nada. Bueno, rápidamente a ver si puedo crear una espada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Necesito. Maderas que estoy acá cocinando. Bien. Necesito dos de carbón. Por favor, que no salga nada, que no salga nada. Bien, 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 bien. No da nada. ¿Qué rayos era eso? Tético esto de Minecraft en la noche. La verdad es que uno sufre. Sinceramente por un poquillo. Bien. Ahora. Crea. Estas. Bien, entonces. Ok. Ya que es de noche y no me pienso arriesgar. Simplemente vamos a poner una antorcha aquí. Y pondremos lana blanca. Aquí. Y aquí. Ahí está. Ya selladito. Aprovechando, pues vamos a picar todo lo que está por aquí. Tenemos un buen pico. Entonces, este, pues. A darle. Mientras. Mientras amanece. Porque, pues, si no. No me quiero arriesgar. La verdad. Sinceramente. A que me vaya a salir algo. Ahorita en la noche. Entonces vamos a hacer. Como habíamos hablado. Nuestra especie de bunker. Para que. No haya ningún problema. Algo que se me olvidaba. Configuración. Sonido. Lo voy a bajar más. También el sonido. Para que puedan escuchar mejor mi voz. Ya que en el let's play anterior. Si escuché. Me comentaron por ahí. Que los escuché un poquito feo. Entonces. Vamos a. Darle un poquito más. Ahí está. Un 62%. Chulo. Ahí está. Bien. Vamos. Dale, dale, dale. Todo esto va a ser de nosotros. Y también. Pues. El guijarro me parece que va a servir. Para poder crear. Lo que va a ser nuestro. Nuevos materiales. Entonces. Espero que podamos encontrar. También algo. Que nos pueda ayudar. A. Este. Poder. Crear nuevas cosas. Y. Bueno. Esperemos que también por aquí. Hay un poquito de. De hierro. A lo mejor. Una de esas de suerte. Se supone que. A lo mejor. El. Hierro. Va a aparecer en. En zonas. Más. Este. Alejadas. Pero. Pues. Nunca está de mal. ¿No? A lo mejor. En una de esas de suerte. Bien. Quitamos esta. Bien. Ahora. Ya que estamos aquí. Eh. Bueno. Ahí está nuestra especie de. Bunker. Más o menos. Yo sé que no tiene mucha forma. Pero. Ya aprovechando aquí. Podemos hacer. Bueno. Podemos empezar. Todo esto de aquí abajo. A ir así. Haciendo como que. El pasadizo. Bien. Esperemos. Esperen. 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 Déjame ver. Si en una de esas. No hay nada de acá afuera. No. Me parece que no. Bien. Se ve tranquila la noche. Eso es bueno. Eso es muy. 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 Pongamos una antorchita aquí. Ay. Hijo de tu pimple. Ya lo. Ya me vio. Ay. No. Córrele. Córrele. Sí. Enciérrate. Enciérrate. Como los. Ja. 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 Estúpido. Hijo de su mamá. Ja. 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 Maldito desgraciado. Ok. Ah. Rayos. 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 No contaba con eso. En qué parte estoy. 195. Si sigo acabando para allá. Está el río. Entonces. Por ahí no vamos a acabar. Para no arriesgarnos. Si sigo acabando para allá. También está. El agua. Pero si acabo para. Acá. No hay nada. Bien. Entonces. Vamos a ver. Pero mi pico no. No va a aguantar tanto. Bien. O sea. Lo que. Lo que podamos. No. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Por favor. 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 Ah. Genial. Pica con el hacha. Bien. Bien. Tus cactus. Bravo. Espera. 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 El hinche zombie. Estaba aquí. Bueno. El tipo este. Ya no está. A ver. Espera. Echa de madera. Bien. Se fue. Pero rápidamente. Tráetela. Esto. Ponemos aquí. Vientos. Chulo maestro. Ya estamos ahí. Ay. Hay un creeper. Bien. Vámonos de aquí. Ay. Hijo de su mamá. Estaba ahí atrás de mí. Y sellamos. Ahí está. Ah. Para que me traje lo que fue la madera. Aprovechando. Ya que estoy aquí. Vamos a ver si puedo crear. Sí. Mira. Que bien. Una mesa de creación. De emergencia. La ponemos. De momento aquí. Previniendo. Porque la verdad. Pues eso sí está. Medio complicado. Pero. La tomamos. La ponemos aquí. Ahí está. Y ya. Ya con esto. Vamos a poder acceder a más cosas aquí abajo. A lo mejor. Cuatro de madera. Bueno. Ya lo puedo crear. Necesito. Necesito más materiales. Para crear otro pico. Pero. Bueno. Bueno. Pues a darle con. Con puño. A lo mejor. Es un poquito más tardado. Pero. Pues siendo de noche. La verdad es que no se puede hacer mucho. Bueno. Primero vamos a acabarnos el pico completamente. ¿No? Ahí está. Aquí vamos a poner una antorchita. Ahí está. Para que se vea. Bonito. Y alumbrado. Uff. Aquí. Quitamos esto. Quitamos esto. Ahora sufro maestro. Porque. Todo esto está lleno de guijarras. Vamos. Bueno. Eh. Aprovechando que tengo suficientes guijarros. Yo creo que voy a crear. El horno. Ahí está. Creamos un horno adicional. Lo ponemos aquí. Ah. Y ya con el horno. ¿Qué es esto? Lana gris. Tenemos carbón. Eh. ¿Qué pasa si pongo carbón? A ver. Tengo una duda. Si pongo carbón. Con lana blanca. No. No sucede absolutamente. Ni madres. Ok. Eh. ¿Qué pasa si pongo lana gris? Tampoco pasa absolutamente nada. Eh. Aprovechando. Yo creo que voy a poner un. El. Cofre. No. Para el cofre. Necesito. Más madera. Entonces. Ah. Genial. A ver. ¿Ya me inició? No. Todavía no. Ok. Bueno. Mientras. Pues hay que darle. Anchas al cuerpo. Porque también esto va para largo. Eh. Por lo que puedo apreciar. Entonces. Pues. Ni modo. ¿No? Yo quería. Empezar aquí. Quería hacer un tipo de especie de búnker. Y. Para mi maldita mala suerte. Todo esto está lleno. De guijarros. Ok. Más y más guijarros. Ok. Bueno. No pasa absolutamente nada. Simplemente vamos a seguir picando. Lo que puedo aguantar nuestro querido pico. Que. Por lo que veo. Pues ya no es mucho. Era lo que les decía. Ja ja. Ya nos amolamos completamente. Ok. Debe haber recolectado un poquito más de madera. Pero. Lo bueno es que la tierra la puedo quitar. Pero. Esta no. Esta no es guijarro. Ah. ¿Qué es eso? Ay. No voy a desaparecer. Rápelo. 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 Eso. A puño limpio. Vamos Rocky. Bien. Chulo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es pedernal. No sepa Dios para qué es. Tenemos una aquí. Para que me alumbre. De todas maneras esto lo vamos a alinear. Vamos a dar un toque bonito. Nada más que pues honestamente ahorita no tenemos la manera de poderlo hacer. ¿No? Bueno. Este material es más débil. Es más sencillo. Pero eso es bueno porque así me da la oportunidad de seguir trabajando y seguir avanzando un poquito más en lo que es el pedernal. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Rayos. Y ya me encontré otra vez con este. El guijarro. Ok. ¿Para acá qué hay? Ah. Pero este material es más débil. Se puede caer. Por lo que puedo ver es como una especie de arena. Entonces también no es muy recomendable este material. A diferencia de la tierra que es más sólida y se queda en un solo sitio. Este no. Entonces ahí es. Hay que tener un poquito de consideración. Bien. Ya salimos. Nada más quiero ver cómo va la noche. Bien. Chulo, maestro. Perfecto. Primera noche de Minecraft. Sobrevivimos. Y creo que... Oye, hijo de tu mamá. Ven acá, ven acá. Ven, ven, ven. Ven, órale. Ven acá, marica. Ouch. Bueno, pero al menos ya me dio más materiales. Ok. Ven acá, ven acá. Dame esto. Dame esto. Agarra toda la tierra. Bendita tierra, eh. En el principio de Minecraft la verdad es que te ayuda bastante. Ah, bien. Por acá había otro creeper. Está... Ah, no es un zombie. Bien, lo vamos a matar. ¿Qué no? Que se supone que con el sol se deberían de quemar. ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, 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 qué me perdí? Hijo de su mamá. Estaba atrás de mí el maldito perro desgraciado. Ah. Hijo de su pin, Floyd. Ok. Cómételo. Ah, creo que no debí haber recorrido el canibalismo. Ok. Bien. Primero que nada vamos a recolectar madera. Porque si me las veo algo negras. Entonces ya tenemos algunas cosillas. Pero la madera es importantísima. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido. Si vemos una oveja también la vamos a cazar. Eh, preveniendo más que nada que la bendita oveja nos va a dar la lana necesaria para que podamos crear ya nuestro mil de casita. Bueno, nuestro mil de cama. Y nuestro querido bunker, que yo sé que no es la gran cosa. Pero pues al menos la primera noche ya la sobrevivimos. Hay que estar orgullosos, la neta es que... Con todo y que apareció por ahí un hijo de su pin, Floyd, zombie arquero. Entonces, eh, ya, es un gane, ¿no? Estamos esto, todo esto, todo esto. O sea, honestamente, siento que esto va mucho. Creo que Minecraft luego también es mucho de podar, ¿eh? Porque hay que quitar todo esto absolutamente. Bien, es feo. A ver, aquí. Vamos a ver. Primero creamos todo lo que podamos. Ahí está. Bien. Podemos... ¿Qué podemos hacer? Ah, el cofre, maestro. Es lo que me interesa. Es cierto, 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 cierto. Ok, bien, vamos a... Eh, primero que nada aquí nuestra especie de bunker. Está muy... Está. Siento que estaba muy oscuro. Ok. El cofre. Ya tenemos uno. Lo vamos a poner... Aquí. Y aquí voy a guardar el mapa previniendo que tal vez... Eh... Se me vayan a matar y lo voy a perder. Perdernal también lo ponemos aquí. Que honestamente todavía no sé para qué es el perdernal. Guijarro también ya tenemos. Bien. Nada más. Hay que se quede. Ok, vamos a ser... Eh... Vamos a ser prevenidos. Porque no me gustaría que me fueran a matar y, pues... Perdiera todos los materiales que ya llevamos. Ok. Aquí... Bueno, creo que puedo crear una puerta. La puerta, la puerta, la puerta. Ok. Ah, genial, ya la creé. Bueno, la guardaremos. Bueno, aquí va a ser nuestra humilde morada y casa. Que creo que aprovechando... Voy a aplanar absolutamente todo esto. Dame, 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 dame. Bien, bien, bien. Quitamos esto, quitamos esto. Esto lo dejo en el momento. Quitamos esto. Eh... Le voy a dar una forma. Eh... Más o menos hasta por aquí. Ya, eh... Llegando a esta sección. Pues va a ser... Eh... Bueno, espero me tomen un poquito lo que va a ser la idea. Bueno, aquí vamos a aplanar todo esto. Ahorita rellenamos el agujero del creeper. Eh... O no, a lo mejor sí, miren. Podemos seguir avanzando todo esto. Bueno, tengo la... La pala para más rápido. Acá, 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 acá. Aquí, aquí, y aquí. Bien. Y toda esta sección quedaría con nosotros. Nuestro sótano. Bueno, y poco a poquito le vamos a empezar a dar forma en cuanto pueda. Entonces ahí ponemos esto. Está aquí, está aquí, 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 aquí. Y va quedando ya la forma de nuestro humilde morada y casita. Que a lo mejor no se ve todavía la gran cosa. Pero poco a poquito va a tomar una forma muy coqueta. Y de momento pues seguiré el consejo que me habían dado de poner... Eh... Hacer la casa primero de tierra. Previniendo pues tener un refugio en la noche. Sobre todo. ¿Dónde está el sol? Ok, mediodía. Todavía me queda un poquito más de mediodía. Eh... Voy a continuar el let's play nada más. En cuanto vuelva a oscurecer. Pero vamos a apurarnos lo más rápidamente posible. Ahí está. Bueno, aquí ya está la primera forma como de más o menos cómo va a quedar nuestra casa. Aquí voy a poner la puerta, pero todavía no. Y dejen rápidamente creo otra pala. Pero creo que ya puedo el hacha de piedra. Bien. Y el pico. Ok. Vamos a crear más madera. Rayos. Necesito cortar más madera. Bien, bien, bien. Pero ya al menos ya tenemos un poquito más de velocidad para lo que es conseguir madera. Entonces vamos a apurarnos lo más rápido que podamos para rayos. Quitate, 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 quitate. Vamos, vamos, vamos. Eso, 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 eso. Vamos, vamos, vamos. Necesito muchísima madera. Entonces vamos a cortar rápidamente los, eh, todo lo que podemos conseguir de madera. Ya que si llega a oscurecer, la neta, pues me lo voy a ver algo negras. Y lo que ya no quiero es eso. Lo que ya quiero es, eh, mmm, bueno, ya poder darle forma también a la casa. Eh, bueno, aquí todo este pedazo. El maldito creeper que me voló todo esto completamente. Hijo de Superfly. Ok, aprovechando. Ahí está. Bien, qué bonito quedó ahí. Ahí ya la regué. Ok, rápidamente, quita esto. Ahí está, ponemos este aquí. Quitamos esto, 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 esto. A lo mejor, eh, créanme, poco a poco, eh, voy a poner yo creo que la casa de madera. Pero de momento, pues no me quiero acelerar mucho. Eh, con la madera, porque la madera, pues, está escaseando un poquito. Entonces hay que, eh, usarla con sabiduría. Aquí agarramos este. Bien, 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 bien. Todo lo que podamos de madera. Ya tenemos un poquito más. Ya casi oscurece en Minecraft. Y no se me acercó ahora ninguna maldita oveja. ¿Dónde está el sol? Ya se está ocultando bien. Vamos por acá. Extraño que ahora, bueno, la primera, al principio recordemos que me aparecieron varias, este, pues ahora sí que, eh, criaturas. Pero ahora completamente se desaparecieron. No sé qué habrá pasado, sinceramente. Había hasta vacas, cerdos, todo muy cercano de aquí. Pero ahora, sinceramente, desaparecieron. No sé por qué o a qué se debiera eso, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a, dejando. Eh, las bases, ahora sí que el cimiento, las bases de la casa ya van quedando. Nuestro refugio subterráneo por el momento. Hay que, pues, protegernos en la noche, previniendo que se meta algún maldito hijo de Spinfloy. Ok, cortamos esto. Ok, y antes de seguir avanzando, vamos a crear, ahora sí que, la madera, esto. Y vamos a crear pico de piedra, pala de piedra, otra chita de piedra, y la espada de piedra. Previniendo que en la noche pueda surgir algún enemigo. Ok, y luego se llegan a meter los hijos de Spinfloy. Eh, tenemos ahí ya lo que es, eh... Me interesaría la lana. Ok, me voy a alejar un poco, un momento, nada más. Hacia acá, eh... Maestro, te lo juro que me encantaría ver una oveja, pero no hay ni una maldita oveja. Y aquí había ovejas, pero bueno. Ah, una manzana, bien, me la llevo. Porque también ya me di cuenta que estoy sufriendo un poquito por la escasez de alimento. Quitamos la madera. Ponemos la manzanita. Devóratela. Ok. El autogordo también ya viene. Ok, perfecto. El autogordo va a suceder, ¿me va a ayudar? Ok, nada más entonces vamos a esperar a que oscurezca para continuar con nuestro proyecto de casa. Me quita esta. Y con eso terminamos el Let's Play. Eh, yo sé que, ah, bueno, los que ya tengan tiempo siguiendo mi canal, eh, sabrán que por lo suelo me gusta mucho que los Let's Play sean cortos. Pero, pues, bueno, cuando... Pero en Minecraft sí me doy cuenta que es un poquito más complicado que los Let's Play sean cortos. Bueno, aquí vamos a aplanar esto. Ahí está. Ponemos eso ahí. Ese ahí. Ahí, 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 ahí. Ok. Bueno, ya va tomando un poquito de forma. Yo sé que no es la gran cosa, pero, pues, bueno, al menos ya... Me protegeré un poco en la noche. No como yo quisiera, pero... Ah, genial. De la pelea. Ok. Ahí está. Bien. Maldición, ya la volvió a regar. Ok. Antes de que oscurezca completamente. Vemos que ya, ya está oscureciendo todo. Bastante en el mundo de Minecraft. Rayos. Este me va ahí. Bien. Tómalo. Bien. Chulo, 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 maestro. Ponlo ahí, ponlo ahí. Bien. Uf, me lo acabé. Bueno. Ah, una araña. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer... Va a ser este... Bueno. Sería cerrar aquí. Por un momento... Encerrarnos. Previniendo que, pues... Me vaya a salir algún monstruo o criatura. De todas maneras, ya tenemos aquí los materiales necesarios para trabajar. Pero eso será en otra parte. Esperando que el video haya sido desagrado. Por favor, si fue así, no olviden compartirlo. Que es lo único que siempre pedimos en el canal. Y si gustan regalarme algún comentario, pues también estaré muy agradecido. Si no, de todas maneras, muchísimas gracias por haberme regalado de su tiempo. Se los agradezco muchísimo. Y esperando que me acompañen en esta gran aventura que es Minecraft. Saludos a mi compañero Cactus Jack.